Llegó septiembre y desde muy temprano los santacruzanos comenzaron a ornamentar hogares, negocios y oficinas con el emblema nacional. En la calle Ramón Sanfurgo, un vecino del sector frente a su negocio y en un poste de su propiedad, todos los años prepara su arné de seguridad para llegar hasta lo más alto del madero e instalar la bandera tricolor que para él todo chileno debe amar y respetar. Como exfuncionario de una empresa eléctrica de la zona, hoy propietario de un negocio del rubro, con seguridad y a paso firme, José Uribe emprende la subida para demostrar su amor por Chile. Porque ya no soy un hombre joven, pero mi constante actividad laboral me hace mantener físicamente muy bien. Y esto yo lo hago porque le tengo un gran amor a mi emblema nacional. Yo fui formado y le doy gracias a mis padres que desde niño y chico me enseñaron a respetar y a querer mis emblemas. Yo amo mi bandera, amo mi canción nacional y he tenido la suerte y con mucho respeto por todos mis queridos amigos. He tenido la suerte durante el trayecto de mi vida de conocer mi Chile de Punta Cabo. Y qué lindo país el que vivimos, qué hermoso país el que vivimos. Hay que salir un poco afuera de la frontera de nuestra patria para darse cuenta el maravilloso país en que vivimos. Yo le doy gracias a Dios por haber nacido en este suelo santo, en este Chile querido, que me emociono tanto al ver enalborada esta bandera, porque la llevo en el alma, así como mi canción nacional. Quisiera que todos mis compatriotas quisieran así su Chile y quisieran así sus emblemas. Qué linda nación seríamos. Por eso le doy mil gracias a Dios de ser chileno y de estar aquí en esta linda zona. Yo soy sureño, pero me siento más que nunca santacruzano. Así como José Uribe, muchos santacruzanos e inspirados con los aires de septiembre, iniciaron un proceso de ornato y aseo para esperar el 18 con una comuna más linda y del agrado de las cientos de visitas que llegarán a celebrar las tan esperadas fiestas patrias. El sol cuando se levanta, dora el reflejo del agua, de los ríos que se abrazan a los campos de Colchagua. De los ríos que se abrazan a los campos de Colchagua.